Después, ahí fui al otro colegio, también en Asunción privado también, y que me mandaron a otra escuela. Ahí fui y hablé con la directora. Tengo que comentarle la condición, le dije, y sí, me dijo. Y mi hijo tiene una discapacidad, le dije, señora, no hay ningún problema. Me dijo, para nosotros todos los niños son iguales. Y me dijo, los mejores estimuladores son los míos. En el 2012, me invitaron a hacer la historia de vida de ese año de la maratón. Acepté yo. Fue una experiencia muy fuerte, ¿verdad? Más por mi hijo, pero más es la emoción de él lo que a mí me genera una felicidad muy grande, ¿verdad? Contando la historia de él, que no es fácil tampoco. Y cuando nació Nicolás, yo empecé a notar que tenía movimientos distintos a los bebés que yo vi. Yo le dije a la pediatra, al revisarle y al hacerle un, como un test, ¿verdad? Le hizo al bebé. Me dijo, tu hijo tiene parálisis cerebral. Lo primero que yo pensé, mi hijo alguna vez va a quedar solo. No voy a estar con él para ayudarle. Y empecé a buscar opciones. Cuando nosotros ingresamos al teletón, Nicolás no se sentaba, él no se sostenía, él no utilizaba los brazos. Tuvimos una pausa, volvimos en el 2010. En mayo, Nicolás ya se sentó. Y para mí fue algo guau. Y ahí empezó a avanzar. Se empezó a sostener con los brazos, su cabeza ya no se le iba para atrás. El año pasado, entró en la hidroterapia, se agarraba de las barras, caminaba alrededor de toda la pileta solo. Él a los dos años, ocho meses, recién agarrojero. Que para mí fue guau ese día, ¿verdad? ¿Cuáles son los mayores obstáculos, Yoli? ¿Cuáles son los más difíciles o han sido los más difíciles en todo este tiempo? Y realmente la dificultad de superar y de tratar de que no te afecte la discriminación que hay. Eso es muy difícil. En el momento de la maratón yo no tenía todavía colegio. O sea, es una escuela, un jardín. Estoy luchando para conseguir un colegio, porque todavía no tengo. Donde iba, recibía negativa. No tenemos la infraestructura necesaria. Cuando Nicolás se manejaba con escena de ruedas, anda a dormir. Era muy difícil porque, ¿por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no puede? ¿Por qué no pueden recibirle? Es una lucha cotidiana la discriminación. En todos lados. No solamente buscando escuelas. Sino yendo tan super al cine. Ya que pasamos cosas desagradables nosotros. Es como tener una herida abierta y que todo el tiempo te estás lastimando. No es justo. No es justo. Todos somos iguales. Y después, ahí fui al otro colegio, también en Asunción privado, también, y que me mandaron a otra escuela. Ahí fui y hablé con la directora. Tengo que comentarle la condición. Le dije, sí, me dijo. Y mi hijo tiene una discapacidad. Le dije, señora, no hay ningún problema. Me dijo, para nosotros todos los niños son iguales. Y me dijo, los mejores estimuladores son los niños. Para nosotros es algo normal que haya un niño, entre comillas, diferente. Nos interesa que sepan que el mundo es amplio y habemos de toda clase. Y ahí fue algo muy fuerte, ¿verdad? Porque después de muchas negativas, muchas puertas cerradas, ¿verdad? Fue la luz, ¿verdad? En el medio del camino, ¿verdad? Por la parálisis cerebral leve que tiene Nicolás, él tiene movimientos involuntarios. Y como nosotros le enseñamos a los niños a que se tienen que hablar con los otros niños, que no se pega, Nicolás sin querer lo hacía. Entonces, ellos intentaban alejarse de él, como cuidándose. Entonces, hablamos con mi coordinadora y le hicimos un cuento. Le mostramos cómo nació Nicolás, cómo era cuando era pequeñito, las cosas que usaba, la fisioterapia que hacía. Entonces, ahí los niños entendieron. Y ahora, prácticamente, es uno más de la sala. Y me cuenta la profe que se paraba. Caminaba de una mesita a la otra mesita, por ejemplo. Que era una distancia de tres, cuatro pasos, más o menos, de él no es. Y se volvió a sentar. Es como que él hace todo lo que ella se le enseñó hace cuatro años en teletón. Además, ya del estímulo que tenga el terreno, ¿verdad? Que es nuestro colegio, los compañeros. Las herramientas fueron de teletón. Lo que fuimos haciendo es ayudarlo en su rehabilitación, de manera que él pueda insertarse dentro de la escuela y pueda compartir con los otros todo el proceso de aprendizaje. Todos los niños tienen el derecho y la necesidad de aprender con otros niños. La limitación que él tiene no le impide aprender, no le impide ser, no le impide involucrarse con los demás. Al contrario, les ayuda a los demás a que se den cuenta que se puede, que siempre se puede. Y es muy importante, yo quiero que ustedes vean los avances que ha logrado Nico. Nico no caminaba hasta hace muy poquito tiempo. Nico caminaba ayudado de un andador. Pero Nico hoy se levantó. Nico está caminando. Nico está disfrutando su niñez. Nico es un niño feliz hoy, porque hoy puede estar en una escuela. Yo creo que es un momento muy importante, Jolly y Gilda, para que aprovechemos y le digamos a esas maestras, porque mucho depende de la voluntad de las maestras, más allá de los colegios, de las instituciones, pero también de las maestras. ¿Qué es lo primero que tienen que pensar para derribar esa barrera que existe todavía? ¿Qué es lo primero que hay que creer para que esto sea posible, para que nunca más se cierren estas puertas a mamás como Jolly, que buscan garantizarle a su hijo un derecho fundamental, que es el derecho a la educación? ¿Qué le dirías a esas maestras, Gilda? Con toda tu fuerza y la fuerza de tu corazón. En realidad, que no tengas miedo, que es un desafío profesional y que tiene muchísimas, muchísimas cosas que vas a ganar, porque te enseñan, cada momento te enseñan una historia que a vos como persona te cambia. O sea, Nico es, si se puede, si se puede y si se puede. No hay nada imposible. Entonces, si Nico puede, ¿por qué cualquiera no va a poder? Ahora recién yo me siento realmente tranquila, ¿verdad? Porque él está usufructuando un derecho, que es la educación. Él tiene que ser una persona útil para él y para la sociedad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!